Muy buenos días a todos. Tan solo, bueno, quería pedir disculpas por no haber contestado vuestros mensajes de felicitación y por eso aprovecho para hacer ahora un vídeo genérico para agradeceros uno a uno todas vuestras felicitaciones. Pero sobre todo quería dar las gracias a todas las personas que ayer me hicisteis el regalo que os pedí, que era tan simple como daros de alta en mi club, el www.chiscoserra.club. Me hacía muchísima ilusión y bueno, agradecer a todas las personas que os habéis dado de alta, que habéis sido unas cuantas y vosotros sabéis quiénes sois y por eso os estoy agradecido. Para mí esta aportación era muy importante porque he dedicado tiempo, esfuerzo, ilusión, pero tampoco sería elegante por mi parte, ni ético, quejarme por las personas que no lo habéis hecho. Estáis todas en vuestro derecho y simplemente dar las gracias a las que sí. Y por supuesto, dar las gracias a todas las personas que ya eras miembro antes de que todo esto ocurriera, miembros del club y durante toda esta pandemia y a pesar de las dificultades económicas que hemos tenido, habéis estado ahí apoyando este proyecto. Un fuerte abrazo a todos, sigamos persiguiendo nuestros sueños, cumpliendo años y cumpliendo objetivos. Gracias.